En esta oportunidad quiero comentarles acerca de la estrategia de trabajo ante el brote de COVID-19 en la localidad. El seguimiento de las personas en situación de aislamiento la vamos a realizar de la siguiente manera. Aquellos que son positivos, ya sea sintomáticos o asintomáticos, van a recibir en forma regular el llamado telefónico. Esto lo voy a realizar yo. De esta manera vamos a estar controlando los síntomas y se va a realizar exámenes y controles médicos domiciliarios. Sobre todo aquellos pacientes con factores de riesgo y pacientes mayores de 60 años. Aquellos que están en aislamiento como contacto estrecho o contacto de contacto estrecho, el llamado telefónico va a ser regular. Esto lo van a estar realizando el licenciado Fernando Pécolo y paramédica Rosa Dubini. La llamada es para estar alerta ante la aparición de síntomas sugestivos de COVID-19. Para de esta forma llegarnos y tomar las medidas respecto al diagnóstico y al seguimiento de esa persona. El contacto estrecho comienza su aislamiento contando desde el último momento que estuvo en contacto con el diagnosticado positivo. Debe cumplir el aislamiento de forma obligatoria, igual que el contacto de contacto estrecho, hasta recibir el alta epidemiológica. Quiero que tengan en cuenta respecto a esto de los momentos del llamado. El llamado se va a estar realizando entre las 8 y las 12 de la mañana. Y por la tarde, a partir de las 16 horas, ustedes van a poder aguardar el control domiciliario, como así también cuando se programan tomas de muestras para diagnóstico y el control, como le explicaba, de los pacientes que estén positivos, sintomáticos para el control médico. Es muy importante el respeto y el cumplimiento del aislamiento. Se han publicado las formas en que deben hacerse, la manera en que deben tener los cuidados en el hogar. Y estar atentos a este llamado y alarmarnos ante la aparición de síntomas, llamar al 107 o llamar a los números publicados de esta manera para estar en contacto en forma inmediata. Agradecemos a toda la comunidad para realizar esta tarea que nos va, si logramos hacerla en forma eficiente, en 15 días poder controlarla. Esa es la intención y tenemos buenas expectativas respecto a la colaboración de todos. Muchas gracias.